Critica de cine, La tentación vive arriba. 1955, Billy Wilder. Protagonizada por Marilyn Monroe y Tommy Well. Manhattan. Un esposo cuarenton, librado de amarras conyugales de común acuerdo, es el Truman, Borbank, de este bodevil del celuloide. Y The Girl, M.M., la candida sirena a merced del calor que sacude los escrupulos del quijotesco esposo, Sherman, y alivia la comezón del séptimo año matrimonial, arrojándonos el resultado final que la bella prosa en la secuencia de apertura casi, nos plantea, la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Sin falda pero a lo loco, The Girl, M.M., súbitamente entra con traje blanco, cuello en V y cruz estampado de lunares con el mercado hecho y un tosco ventilador portátil en el edificio de la mediocre vida de Sherman. Dale a una mujer un buen par de ferragamos y conquistará primero la mente de un par de hombres de cualquier edificio. Cuando la secuencia nos ha mostrado cómo es, quién y a qué lugar sube dicha tentación, entonces ya somos el universal Sherman que cae preso en un océano de deseos por esta poderosa afrodita portando un cartel en la frente de, prohibido aburrirse conmigo. Más tarde, ella se convierte en, su, héroe por accidente frente la fogosa y aventurera imaginación de Sherman tras despeñarse una maceta sobre la tumbona, araga, hamaca o diván, él, a su vez, cuenta con un as a su favor, el calor y aire acondicionado. Y así la escultural e ingenua ciclope alimenta al monstruo tras confesar que refresca su ropa íntima en el refrigerador y que ha posado sin remilgos para una revista. Su sonrisa, electrizante, y el movimiento de sus ojos como canicas agitadas, que recuerdan para siempre cierta cortísima actuación en O'Henry Full House, abren las vicisitudes de nuestro protagonista con su coestelar que se jacta de tener muchas otras cosas, pero no imaginación. Una verdad a medias, desde luego. Más adelante relajada sobre la mesita contigua al aire acondicionado The Girl Jara gala de un superlativo histrionismo. Sherman anhelara ser un gaylan y ser o no ser el refrescante purgatorio para tan monumental infierno pero se convierte más bien en su refrescante nevera. Platónicamente él persigue la felicidad quisiera aportar la letra, a, la letra escarlata, pero sin pecado ni culpa, como en belleza americana. De fondo, a lontananza, la sociedad de consumo y el acopio de los medios de comunicación de los 50 tienden a ser en la fantasía de nuestro embelezado hombre una suerte de Big Brother. Cuando vacila entre ser Nuland Archer, Daniel Day, Luis, o el Visconde de Valmont, Malkovich, sus compinches lo alientan haciéndole saber no sin algarabia que el furtivo desenfreno es cosa de hombres. The Girl lo baja de la luna haciéndole ver que las circunstancias, como una cita, en la vida son demasiado banales como para tomarselas en serio, guiño a Wilder, la reacción reír o llorar son iguales. Desdeña delicadamente la música clásica y la Girl no ve en lo solemne sino ridiculez. La condición humana es frágil como el reino de Camelot, Semilancelot, el primer caballero, parece rogar. Los pies estirados de M.M. en plan pilates arriba de la mesita, estilo Luis XV, quizá pongan, como la falda del vestido blanco plisado a merced del metro, para los mortales, los pelos de punta a Tarantino. In memoriam de la escena más icónica de la película. Y así 500 años más tarde acaso seguimos siendo los Sherman, o el viejo Seligman de Lars von Trier, del mundo. Sí, sin exceptuar comicidad, nos responde la tentación vive arriba. Aún no hemos aprendido a frenar nuestros bajos instintos. Quizá con Sherman Imagination o rompiendo furtivamente los tabues para serenar lo animalesco en nosotros, la humanidad. Richard Sherman no asentiría, tampoco el crítico y editorol español Juan Carlos Rentero, pero Sherman tampoco salió limpio con la tentación arriba de su cabeza, y aunque éste regrese a Itaca después de, esquivar, a esta nueva hechicera Circe, él ya no será el mismo sujeto que ayer decidió quedarse home alone a pasar el verano. Ahora no solo se siente admirado sino varonil, un Pedro infante. Todo debe cambiar para que todo pueda seguir igual. Wilder no sumerge en una trama universal, y la lente de su cámara no zambulle en el lado bueno americano tras el happy end, sin proponerse ningún mensaje entenderemos que Wilder procuró magistralmente mostrar un preámbulo al adulterio. Pero ese prolegomeno no se entretiene desde el intro a los créditos, y sin consecuencias casi. En fin, nadie es perfecto. Or. Manuel Ceron, arroba maqueronmejia. San Salvador, febrero de 2022.